¡Cari! Styling by mi papá Unos caballitos salvajes ¡Ay! Con orrea se llegaron Con calma Todo desde el amor Desde la paciencia No nos vamos a atacar los unos a los otros ¡Goku! ¡Mari! ¡Van a matar a Goku! Ya, con calma Toda esa visión Venga Venga, pues No le vayan a pegar a Goku Otto, venga, defiéndenos ¡Ay, marica! ¡Goku! ¡No! ¡Caballo! ¡No! Venga, quieto Lo van a matar ¡Goku! ¡Ay! ¡Gonorrea lo armaste! Otto, defiéndalo ¡Uy! No, pero es que la verdad Si ya quieren pelea Ya están por allá No hay sino Danos vueltas, Gonorrea ¡Goku! No estás ahí por allá Te caes acá ¡La buena! No, no me miren No Y es que este Goku es más azarocito ¿Qué no? Cuando te vas para allá Vamos No se cae el cambioto Es un ¡Pan de Dios! Lo impensable para mí es que estoy vestido verde Gracias al papá G Que me prestó este outfit Pero eso no es lo importante Lo importante es disfrutarlo Porque esto no va a volver a pasar Pero la verdad Quería pasar por aquí Darles un mensaje Muy lindo Y es Asegúrense por favor Todos los días de vivir No de sobrevivir De vivir al máximo De aprovechar Cada segundo que tenemos En esta vida En esta tierra Porque Uno nunca sabe Qué puede ocurrir Que te aleje de esos sueños De ese camino Que a veces uno da por sentado Y que uno cree Que está tan trazado Que uno cree que es tan perfecto Que uno cree que Llenándose de cosas materiales Y acumulando Y acumulando Y acumulando Uno está viviendo un montón de cosas Y resulta que no Resulta que pasa cualquier cosa en la vida Que te aleje de todas esas cosas Que creías que eran seguras Y que en realidad no lo son